Continúan los compromisos de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona Sporting Club vs Bragantino para jugarse en el estallón monumental a partir de las 19 horas con 30 Por un lado Barcelona Sporting Club llega a este partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2024 quedando eliminado de la Copa Libertadores tras finalizar en el grupo B en la tercera posición con 6 puntos En su camino en la Libertadores empató en condición de visita 1-1 ante Cobresal luego empató 2-2 en condición de local ante Talleres luego cayó en condición de local por 2-0 ante Sao Paulo en la siguiente jornada cayó en condición de visita por 3-1 ante Talleres luego empató en condición de visita 0-0 ante Sao Paulo y finalizó la fase del grupo de la Copa Libertadores con una victoria en condición de local al derrotar por 2-1 al cuadro de Cobresal Recordar que el cuadro amarillo se ha venido preparando de la mejor manera para poder avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 Por su parte el cuadro brasileño de Bragantino llega a este partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2024 finalizando en el grupo H de la Copa Sudamericana en la segunda posición con 13 puntos en su camino por la Copa Sudamericana derrotaron en condición de local por 1-0 al cuadro de Coquimbo Unido luego cayó en condición de visita por 3-0 ante Racing luego consigue una importante victoria en condición de local al derrotar por 2-1 al cuadro de Esportivo Luqueño en la siguiente jornada derrotó por 2-1 al cuadro argentino de Racing en la jornada 5 superó en condición de visita por 3-2 a Esportivo Luqueño y finalizó la fase del grupo de la Copa Sudamericana con un empate en condición de visita 1-1 ante Coquimbo Unido y bien amigos quien crees que logre la victoria el día de hoy será Barcelona Sporting Club o será Bragantino coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo y bien conmigo hasta una próxima ocasión, nos vemos